Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efemérides para hoy 10 de octubre aquí en el PBO Digital. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental. Una iniciativa que deberíamos tener en cuenta los peruanos porque el Perú tiene una gran carencia de psicólogos y psiquiatras para todos los casos que tenemos de gente que tiene problemas de salud mental. Tomemos conciencia. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional de conducta destacada. Habría que tomar conciencia realmente. Si tenemos algún familiar que tiene algún problema de salud mental, deberíamos de persuadirlo para que acuda un psicólogo o un psiquiatra. Un día como hoy en las efemérides históricas fallece el mariscal Andrés Avelino Cáceres, el que generó la resistencia luego de la invasión chilena en la guerra justamente con Chile, la campaña de la breña. La resistencia del mariscal Andrés Avelino Cáceres ha pasado a la historia. Nunca fue encontrado por los chilenos y peleó palmo a palmo ante la invasión de estos. En el año 1923 fallece en Lima el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Tres veces presidente del Perú encabezó la lucha de la resistencia peruana contra la invasión y ocupación chilena durante la guerra del Pacífico. Fue conocido como el Brujo de los Andes. Es el patrono del arma de infantería del ejército peruano. Andrés Avelino Cáceres de Orregaray nació un 4 de febrero de 1833. Falleció un día como hoy en el año 1923. Es considerado héroe nacional, yo creo que uno de los más importantes, por haber luchado en todas las batallas importantes de la guerra del Pacífico. San Francisco, Tarapacá, Tacna, San Juan y Miraflores. Y por haber liderado, como les cuento, la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena. La llamada campaña de la breña entre los años 1881 y 1883. Qué duda cabe, Cáceres es uno de los héroes más importantes de la historia del Perú. A estas horas de la mañana lo dejo con algo muy, muy, pero muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace de sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. DeliBakery, qué rico. Volvemos aquí con las efemerias para hoy, 10 de octubre, luego de este desayuno espectacular de DeliBakery. Un día como hoy nace David Lee Rowe, cantante estadounidense de la banda Van Halen. David Lee Rowe nace en el año 1953, se sumó a la banda de Eddie Van Halen y se convirtió en el ícono máximo del heavy metal en ese momento. David Lee Rowe, cantante estadounidense, nació en Bloomington, Indiana. Un día como hoy en el año 1954, es cantante estadounidense de hard rock, conocido, como les cuento, por ser el cantante original y actual de la influyente banda estadounidense Van Halen. Es también conocido como Diamond Dave. Está listado en el puesto 19 de los 100 mejores vocalistas del heavy metal de todos los tiempos. Y las efemerias siempre se ponen musicales. Un día como hoy fallece Luis Aguilé. Luis Aguilé fallece en el año 2009. Cantan canciones emblemáticas como Ven a mi casa esta Navidad o como Cuando salí de Cuba. Entre las más importantes de lo que recordamos nosotros que hemos escuchado Luis Aguilé de niño. Luis Aguilé, cantante hispano-argentino, nació en el año 1936. Su nombre es Luis María Aguilera Pica, conocido como Luis Aguilé. Él nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de febrero del año 37. Falleció un día como hoy en Madrid, en el año 2009. Cantante, autor argentino de música romántica, vivió también en España. Activo desde los años 50 y se hizo famoso en toda Latinoamérica y España. Compuso canciones para niños, también publicó libros, grabó más de 800 canciones, la mitad de ellas de su autoría. Entre los populares, como les cuento, está Cuando salí de Cuba. Y Ven a mi casa esta Navidad que siempre la escuchamos en Navidad. Un día como hoy fallece Christopher Reeve. Christopher Reeve fue, digamos, el más destacado actor que encarnó a Superman. Por lo menos de ese Superman de mi época. Fallece en el año 2004 Christopher Reeve, actor estadounidense, que encarnó en el cine de Superman. Él fallece a los 52 años, un día como hoy, en el año 2004, a causa de un ataque cardíaco. Fue actor, director de cine y activista estadounidense. Nueve años atrás, Reeve había sufrido un grave accidente que lo dejó tetrapléjico al caerse de su caballo. Su carrera comenzó en Broadway en el año 1976. Sin embargo, dos años más tarde, saltaría la fama al darle vida a Superman y Clark Kent en la película Superman del año 1978, dirigida por Richard Donner. Dicho film tuvo tres secuelas más debido al éxito que trajo la franquicia de DC Comics. Estas fueron las efemérides para hoy, 10 de octubre, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao.